Música Buenas Youtube, ¿todo bien? Pues yo también Bueno, ayer estuvimos pues haciendo nuestros bloques, lo dejamos todo bonito, más o menos, aproximadamente Y bueno, hoy voy a acabar de retocar una cosilla, ¿vale? Que se me olvidó Y es como cambiar pues estos iconos y empezar a hacer las configuraciones Ya dije que hacer una aplicación era en 5 minutos, pero bueno, la aplicación en 5 minutos se puede hacer Lo que pasa es que yo os quiero explicar pues muchas cosas para que vosotros tengáis ya por mano Poder hacer una aplicación de maneras fácil, sencilla y sin tocar ningún tipo de código Así que bueno, vamos a coger y pues vamos a poner pues yo que sé, aquí que se vea el simbolito de Youtube, ¿vale? Nos vamos a ir a detalles, nos vamos a ir a cambiar el icono Seleccionamos el archivo, si no recuerdo mal estaba por app o yo que sé No sé por qué no me acuerdo Vale, no estaba escrito así Lo dejé como imágenes de iconos, vale, ya lo tengo Era como iconos, iconos app, nos vamos a ir por aquí Ten, 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 ten Imágenes de la app, no ¿Miniaturas? Sí, y voy a seleccionar pues esta misma que queda muchísimo más chulo que ese simbolito asqueroso de la RSS Le vamos a decirle que nos guarde Vamos a volver a los módulos Y como veis, bueno, pues ya nos ha pegado el cambio Igualmente le voy a decirle esto mismo a la de arriba, ¿vale? Porque también es de Youtube, así que vamos a cambiar el icono, tal, tal, tal Le damos a abrir, guardar Guardar los cambios Nos dice que todo correcto Y bueno, como veis, pues bueno, podemos ir cambiando los iconos de cada cosa Y que todo vaya quedando pues bonito Bueno, hoy lo que sí que vamos a hacer, ¿vale? Era tocar las configuraciones de esta aplicación Que son, bueno, pues no muy largas Pero bueno, no están nada mal Estas dos primeras no las pienso explicar en sí, ¿vale? Porque ya vienen predefinidas y están bastante bien Así que bueno, si a vosotros os interesa Ya sabéis que tenéis que dejar un like en el vídeo Y poner en los comentarios Oye, me interesó la parte tal Explícala, profundiza en este vídeo O lo que a vosotros os interese más Y yo ya me ocuparé de que vosotros pues lo veáis Bueno, básicamente ¿En qué lenguaje va a ser visible? A ver De normal pondríamos pues el idioma que hablemos Lo que pasa es que yo lo voy a dejarlo en automático, ¿vale? Para que también haya posibilidad de que se pueda traducir Que eso, bueno, pues ya vosotros veréis Cómo lo podéis hacerlo y tal O me lo pedís a mí Esto de Splash Screen No tengo ni idea de qué es exactamente Pero bueno, me da igual Lo activáis, os descargáis la aplicación Que luego os explicaré cómo descargarla y tal Y lo miráis Y si no os interesa pues lo desactiváis Y ya lo vais probando Yo he probado muchas cosas pero no todas Ya os lo digo, ¿eh? Que hay muchas cosas que no he tocado Porque es muy rollo Porque hay muchísimas cosas El tema de default, ¿vale? De normal nos vienen dos El Dark Term y el Light Term Bueno, pues vamos a elegir el que más nos guste Ya os digo que el Dark es así como un negroso Si os descargáis mi aplicación Podéis ya ir viendo pues ideas O lo que sea Que también está el link en la descripción del vídeo Podéis descargaros la aplicación que yo he creado Y vais viendo Cómo Cómo queda la negra y la blanca Bueno, pues vosotros mismos como más os guste La sincronización ¿Cada cuánto tiempo se va a hacer? Estas dos de aquí Ya os dice que no son recomendadas Y la deshabilitar Y el deshabilitarla Para que se pueda hacer manual Pues bueno, pues a ver Es una idea Yo realmente pues mira Yo cuando creé en mi aplicación Dije bueno, yo quiero que se vayan actualizando Pero que no se actualice Ni una vez cada 30 minutos Porque no saco cosas Una vez cada 30 minutos Digo, saco cosas Pues yo que sé Pues una vez al día De tal manera que Si se actualiza una vez Cada 24 horas Pues fantástico ¿Queremos que se sincronice Al iniciar la aplicación? Claro, si le decimos Que queremos que se sincronice Al iniciar la aplicación Pues podemos deshabilitarlo Pero entonces no nos saldrán las notificaciones De tal manera que bueno Vosotros mismos si lo activáis Yo no lo activáis Si los artículos van a ser por Wi-Fi Si la imagen va a ser por Wi-Fi O lo que sea O si solamente se va a poder descargar por Wi-Fi Esto es de vuestra libre elección Y es como vosotros penséis A ver Hoy en día las tarifas de móvil Pues están bastante bien Y realmente Esta aplicación Por mucho que la sobrecarguemos de cosas De normal no va a consumir mucho A ver Si cogemos Yo que sé Pues 15 blogs Que sabemos que publican Una cosa cada día Pues por ejemplo La imagen sí que es preferible De que tenga que ser por Wi-Fi Pero claro También nos podemos encontrar De que alguien se descargue En nuestra aplicación Y esa persona Pues nunca se conecta al Wi-Fi Entonces Nunca va a poder ver Las imágenes De tal manera Que yo recomiendo Que las dejéis Completamente desactivadas Pero También pensad De que si sobrecargáis Demasiado la aplicación Puede ser De que la gente No la acabe gustando Así que bueno Vosotros mismos Lo que hacéis ¿Van a salir notificaciones En la aplicación? Podemos decirle que sí O que no Yo en este caso Pues me interesa Porque como se publica una cosa Pues yo que sé Una vez al día O una vez cada dos días Pues bueno Que la gente sepa De que voy haciendo cosas Vamos a marcar Como no he leído Los artículos Le podemos decirle que sí O que no Vosotros mismos Vamos a ir haciendo limpieza De lo leído De lo no leído Pues lo que os decía antes Si es una aplicación Que va a sacar Muchas publicaciones al día Pues será mejor Que sí que vaya Haciendo limpieza De lo leído Si es una aplicación Que va a sacar Muy poquitas cosas Pues mejor no Porque de esta manera Pues lo tenemos todo En la aplicación Vamos a ir haciendo Una autolimpieza De lo no leído Yo esta Prefiero ponerla El nunca Esta de aquí Pues sí que es mejor Ponerle pues yo que sé Cada cuatro días O cada cuatro semanas O lo que sea ¿Vale? Porque se vaya haciendo limpieza Y de tal manera La aplicación no pesa tanto Va a haber un correo electrónico Para escribir Pues vuestras preguntas Y vuestras Todas estas cosas Bueno pues vosotros mismos Podéis poner aquí Vuestro correo electrónico Y os llegarán Pues las peticiones ¿Va a haber un link De ayuda para la app? Pues bueno Pues vosotros mismos Si vais a ponerle un link O no Todo esto que ya sabéis De que es completamente configurable Y no es obligatorio Y lo de Google Analytics Pues sí que me parece muy bien Para saber la gente Que se lo descarga La gente que Que gasta dinero La gente que no gasta dinero Bueno lo que sea Va muy bien Sí pero es de pago De tal manera que Yo pagando Pues no Porque solamente Para mirar las analíticas Ya sé cuánta gente Se lo descarga Porque para algo Puse el link De descarga en mi web Y así ya lo sé Así que bueno Y luego El tipo de menú Si lo queremos Bueno de la manera Que lo queramos Esto ya sabéis Que podéis coger el traductor ¿Vale? Traducir al español Y os lo miráis uno a uno Y en este caso El mismo que viene Pues me da fantástico Le damos a guardar Y guardado Los temas Como veis ¿Vale? Pues tenemos Dos temas predefinidos Que son los nuevos Y podemos darle a nuevo tema En este caso Pues nos Deja Los predefinidos Para ponerle más temas Pero yo no le encuentro Mucha gracia No sé Que oye Que quizá Es algo No que sé Voy a ponerle un nombre Juanito Yo esto realmente No le he tocado Porque he pasado Bueno Juanito Que es del tipo Dark Va a estar habilitado Sí Le doy a guardar Y nos dice Que ya está La action bar Como va a ser Si va a ser negra O lo que sea Y el menú Los colores Los podemos editar Los podemos cambiar Tal, tal, tal Bueno Esto ya vosotros mismos Pues os matáis A irlo Guardando Y el El nombre Key De El de esto Nos va a salir Bueno Vosotros mismos Y luego La monetización Bueno Esto es para que salgan Anuncios En la app Esto Es más complejo De lo que vosotros Os pensáis Y por eso En este vídeo Solamente voy a explicar Dos cosas La primera Es que si le damos A addmob ¿Vale? Que es addmob Addmob ¿Vale? Anuncio de tal Tal, tal, tal Bueno Le doy aquí Y bueno Esto de aquí es addmob ¿Vale? Para poner anuncios Es igual que adsense Bueno Pues este tipo de cosas Simplemente le tenemos Que ponerle Nuestro número De De usuario De addmob Que nos lo dan En addmob O sea Una vez hemos creado Addmob y tal Podemos clicar aquí Para ver Cómo se hace Y tal Bueno Ya nos lleva Directamente Para ir más rápido Creamos una cuenta La sincronizamos Tal, tal Nos dan el número Pegamos aquí el número Y se acabó Le damos a guardar cambios Y acabado Para Si queremos quitar los anuncios Porque no nos interesan Le damos a remove Addmob Le damos a guardar cambios ¿Vale? Y se nos quitarían los anuncios Bueno En este caso Pues necesitaríamos Tener una suscripción Para poderlos quitar Y Addmob Bueno En este caso Es también porque Esta empresa AppJet Ellos nos suministran Sus propios anuncios Ya que si no Nos hacemos premiums O sea de pago O sea pro Ellos nos van a ir poniendo Anuncios Y se van a llevarse Un 30% De lo que genere Y nosotros Con nuestros anuncios Nos vamos a llevar El 70% Y luego Hay otro tipo de anuncio Que es Addmob Mediación ¿Vale? Y esto digamos Que es el que más dinero genera Pero también es el más molesto Básicamente Podemos ponerle La mediación ID ¿Vale? Para un Bueno Para un barner Le sacamos un barner Le sacamos el ID La pegamos aquí Y pues Solucionado Y aquí lo mismo Pero para un full barner Entero Y este genera Pues más dinero Aunque igualmente Tenemos que rellenar Este campo primero O sea Rellenamos este Le damos a guardar Venimos a este Rellenamos este Rellenamos este O el que a nosotros Nos interese Le damos a guardar Y nuestra aplicación Va a ir sacando anuncios Esto lo podéis ver En mi aplicación ¿Vale? Aunque yo no he puesto Ni este ni este He puesto simplemente El primero ¿Vale? Y pues que vaya Generando dinero No es que genere una barbaridad No os penséis Que os vais a hacer ricos Ni que yo me estoy haciendo rico Porque me visitéis la PP No Pero genera pues bueno Un dinerío Para poder ir manteniendo Pues esos links Los enlaces Y este tipo de cosas Ya sabéis que de normal Yo cuando creo algo O lo que sea Lo creo de tal manera Que genere justo Más o menos Lo que está gastando Porque todas estas cosas Tienen Bueno pues sus páginas web Sus cosas Y hacen unas pérdidas de dinero Que por lo menos Pues recuperarlas Y ya está Le damos a guardar cambios Nos dice que nada de nada Porque no le he puesto nada Y ya está Luego tenemos la suscripción Pro ¿Vale? Que es a pago Pero pues a menos que me interese mucho ¿Vale? A un año Bueno pues 49 dólares Y que lo podemos pagarlo Por Paypal No es obligatorio Porque al fin y al cabo Podemos hacer muchas cosas Con la aplicación Sin tener que Hacernos de pago Y luego nos viene La sección Build Que nos viene Bueno pues la La plantilla En que versión está En la 3.1.5 En que momento Están ahora mismo ¿Vale? En que estado está O sea Ha estado en activado De construcción En que momento está Nos viene aquí Todo un rollo De que nos va a llegar A nuestro mail Tal 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 Que vamos a tener Que reinstalar Las aplicaciones Que Las actualizaciones De la aplicación Tal 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 El Help y Support Y Bueno pues las noticias Esto de aquí Lo podemos editarlo ¿Vale? Queremos que se vea Show what's neck No sé que es esto exactamente Espera Le voy a dar la traducida De español Ya acabo antes Mostrar que hay de nuevo Pues sí Mostrarlo No sé La verdad es que No me salía la traducción Sabía lo que es What's neck Pero el show No me había quedado Muy claro La frase al completo Pero bueno Y aquí pues bueno Pues podemos escribir Lo que a nosotros Nos interesa Por ejemplo Esta Esta Es Mi App Disfrútala Y yo que sé Y Mirada Ahora Le damos a guardar cambios Y a tomar por saco Vale Y ya está En un principio Ya tenemos nuestra Aplicación Casi casi como aquel que dice Hecha Detalles Voy a ir aquí a monetizar ¿Vale? Para que lo veáis Vale Este de aquí es Mi cap Up 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 Le damos a control C Voy a ir a mi otra aplicación Prueba de Youtube ¿Vale? Vamos a ir aquí a monetizar Vamos a decirle Añadir Atmob Le damos a pegar Guardar cambios Tal 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 Esto como se ve Pues iniciando sesión En Atmob Le ponemos nuestro correo electrónico Le ponemos nuestra contraseña Que ya le he vuelto a liar Y en el otro vídeo Me pasó lo mismo Porque escribo muy rápido Y me lío Le damos a iniciar sesión Le decimos que sí Que sí Que sí Le decimos guardar y continuar Bueno Esto porque me ha salido a mí así Por el chollo del mollo Nos dice básicamente Pues lo que hemos generado Lo que no hemos generado El dinero que tenemos El dinero que no tenemos Tal 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 Y bueno Nos venimos aquí A ppjet ¿Vale? Y vemos pues Tenemos que buscar esto El kappup Y el numerito El cap, ap, pup y numerito Viene dado aquí Y de dedito El 75, 21, tal, tal, tal Y yo tengo aquí puesto el 75, 21, tal, 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 tal Esto del kapp No hace falta que lo pongáis Vale, o sea, esta sección de aquí No, simplemente con que pongáis el pup Y todo el rollo este Ya se os pone bien Lo que sucede, vale, es que si os fijáis aquí Que en los formatos que se autoriza ponerlo Por ejemplo, ocurre en AdMob Añadir unidad Ya viene escrito que tienes que ponerlo así Cap, pup, tal, 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 tal Bueno, y el numerito ese que te viene De tal manera que nosotros simplemente tenemos que copiar Este código de aquí Lo pegamos aquí Y le tenemos que poner en la parte delantera El cap, ap Y ya está, le damos a Guardar cambios Se nos guardan perfectamente Le damos AdMob Mediation, vale Y nos dice, pues Que vamos a suponer Bueno, que es lo que él aguanta, vale Que aguanta este, 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 este y este Y bueno, le vamos a ponerle, pues Para un teléfono, vale Así es, Barner El típico de 320 por 50 De tal manera que, bueno Pues vamos a coger y vamos a crear Un nuevo Barner Y no sé dónde se crean los nuevos Barners Eh, Barner ¿Dónde está? Barner ¿Dónde se crean los Barners? Nunca me acuerdo Barner Hay leches Que no lo encuentro Página principal Página principal Ábrete, ábrete Bueno, eh, una de las cosas que sí Que tenemos que hacer en AdMob Es darle a Obtener ingresos con una aplicación nueva Aquí le vamos a ponerle El nombre de la aplicación Que el nombre de la aplicación Ya sabéis que Bueno, lo voy a darle a guardar General, tal El nombre de la aplicación Es este de aquí Comprueba Youtube Vale, lo vamos a ponerlo pues aquí Le vamos a darle a buscar En Google Play y iTunes Y si la tenemos subida Si no la tenemos subida Pues nada de nada Le damos a añadir la aplicación manualmente Añadimos aquí el nombre de la aplicación La plataforma Android, iOS o Windows 8 La que nosotros Eh, pongamos Le damos a aplicar cambios Seleccionamos el formato de anuncio Nombre de bloqueo de anuncios Pap, 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 pap Vale, sí, ya me he acordado Clicamos simplemente sobre nuestra aplicación Nuestra aplicación Eh, no Dicho que no Administrar sus aplicaciones Vale, esta de aquí Voy a seleccionar Eh Campañas teno habilitadas Bloques de anuncios Tres activos Vale, los bloques de anuncios Vale, inferior Barra inferior Full number y tal Nos dice que tenemos que elegir uno Por obligación Vale Ya lo creéis vosotros Es muy fácil Todo es un Todo es un tutorial Vale, que viene sin ningún tipo de De problema Y bueno Aquí tenemos que ir editando Pues nuestros Barners En este caso yo los edito Porque ya los tengo Pero bueno Vosotros quizás los necesitáis Eh Crear De tal manera que Bueno, no pasa nada En este caso Pues hay uno aquí Una fuente de publicidad Una fuente de publicidad Vale, pues muy bien Ni puñetera idea No, porque no nos deja editar El tamaño Ni puñetera idea La verdad Vale, sobre esto de aquí Ya quiero decir Sobre esto de aquí Ya me lo miraré mejor ¿Vale? Porque ahora mismo No tengo ni puñetera idea Porque es que no los he puesto En ninguna aplicación Y bueno Básicamente la aplicación Ya está No sé cuántos minutos llevo Wow Ya está Simplemente bueno Pues tendríamos que publicarla ¿Vale? Todo esto ya os lo explicaré En otro vídeo Todo esto de la publicidad De cómo publicarla Y todo esto Ya os lo explicaré En un próximo vídeo ¿Vale? Que saldrá dentro muy poquito Pero bueno Ahora mismo Pues como que no me No me viene al caso Porque el vídeo Se me está haciendo ya Demasiado largo Pero bueno Básicamente pues podríamos Una vez la tenemos La publicamos Tal, tal, tal Y ya la tenemos Bien Ahora viene la parte divertida ¿Vale? Que es lo que he dejado Ya hasta el momento ¿Vale? Voy a cerrar por aquí Por aquí Por aquí De hecho por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es construir nuestra app ¿Vale? Yo en este caso Bueno pues con el nombre Que le he puesto En prueba YouTube Tal, tal, tal Vamos a ir a build Y una vez lo tenemos Ya todo hecho Vamos a decirle A hacer la construcción Bien Al hacer la construcción Lo que va a suceder Es que nos va a enviarnos La app A nuestro dispositivo móvil O sea Quiero decir A nuestro correo electrónico Y de nuestro correo electrónico Podemos hacer ya lo que queramos Con ese archivo Podemos pues subirlo A nuestra tienda de Google Play Podemos Dárselo a nuestros amigos Para que se lo descarguen Descargarnos En el móvil Y irlo pasando por Bluetooth O lo que sea Bien Supongamos que Ahora vale Yo He hecho esto Y digo Oh Me descargo la aplicación En el móvil Tal, tal, tal Y digo Hostia que la he cagado ¿Sabes? Que yo en cambio De nombre Pepe Quiero ponerle otro nombre Que a mi esto no me gusta ¿Sabes? Que voy a cambiarlo Venga Voy a ponerle en cambio De Pepe Es que no estoy No me acuerdo Que había puesto Facebook Venga Pues vamos a ponerle Facebook Facebook Vale Y así a mi me gusta mucho más ¿Vale? Que no Pepe Pero bueno Vamos a ponerle Facebook Y en este de aquí Vamos a ponerle Web Venga Web Le doy a guardar Y tal Bueno y ahora pues a mi me gusta Un poquito más Que queda un poquito pues más Más realista ¿No? Que queda más bonito Que no se llama Pepe Bien ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer Cuando queremos volver a hacer una construcción? Que esto es un paso súper importante Tenemos que venir aquí a general Esto de aquí Tenemos que añadirle números Nunca podemos bajarle Nunca podemos hacer Por ejemplo esto ¿Vale? Y guardarlo No Esto es imposible En el momento que tú has puesto aquí un 1 Ya tienes que sumarle Puedes sumarle de aquí De aquí O de aquí Tú mismo Puedes hacerlo como tú lo prefieras Yo en este caso pues mira Voy a coger y voy a ponerle aquí un 1 ¿Vale? Y así pues vamos a ver una actualización Vamos a decirle guardar cambios Nos vamos a irnos aquí a Pult Y le vamos a darle a Pues enviármelo otra vez a construir Para ver que queda más bonito De tal manera que vamos a venirnos aquí al Gmail Y ahora veremos como esto ha funcionado Aquí puede ser de que veis varias zonas cerradas Notificaciones Como veis bueno pues hay aquí una de AppJet Y hay dos Bien Y le voy a decirle a traducir Porque así lo vemos todos Enhorabuena Su aplicación Android se ha creado Usted ha conseguido YouTube prueba con éxito Se adjunta a la solicitud Envía una PPP para Google Play ¿Vale? Pues tenemos que registrarse como publicador Administrar su app Y tal 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 Bueno este de aquí es para nuestro URL Y para nuestro login Y tal 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 Aquí es donde nos viene el archivito Como veis es un zip Así que antes de podernoslo pasárnoslo al móvil Vamos a tener que descargarlo Descomprimirlo Y luego enviárnoslo al móvil Por si a alguien le interesa Bien y como veis bueno pues he recibido dos archivos ¿Vale? En este caso No sé cual de los dos es más antiguo Bueno en verdad es el mismo texto Es exactamente lo mismo Vamos a mirar la hora Que se me ha enviado Hace un minuto Y hace 45 minutos imposible Ah bueno pues si Hace ya un buen rato ¿Vale? Pues básicamente lo que vamos a hacer ¿Vale? Es coger y mirar la hora ¿Vale? Esta de aquí va a ser la 1.0.1 Y esta de aquí va a ser la 1.1.1 Así que bueno Esta de aquí siempre va a ser la más nueva La que nosotros tenemos pues más reciente Y simplemente es esto Ya sabéis que si queréis que produzca un dice Que haga más vídeos tal 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 Pues ya en los próximos vídeos os lo explicaré Muchas gracias por haberme visto Y nos vemos en el próximo vídeo Voy a parar ya en el Camtasia Acordaos de darle like Suscribíos Y ese tipo de cosillas que se suelen hacer cuando Uno se suscribe Muchas gracias por verme Y nos vemos en el vídeo de mañana Audios Y como es natural en todos los finales de los vídeos Pues viene este trocito En el cual, bueno, pues es molesto Pero dura muy poquito Y bueno, quería presentaros la web ¿Vale? Que tenéis el link en la descripción Con Home Tejacas Minecraft Con todo eso que vosotros necesitáis Y bueno, un poquito de todo ¿Vale? Aquí tenéis las redes sociales Me gusta Compartir Seguir Youtube Compartir Me gusta Y añadir los círculos Tenéis un poquito de todo Aquí tenéis un Marner para DFLI Por si vosotros también utilizáis los links Y tal Pues a partir de Clicar en este link Vais a ganar un 20% más Gracias a este Marner Y si queréis contratar un host Bueno, pues que hay muchos hosts Pero si en especial os interesa El que yo utilizo Que es Berry Games Pues aquí tenéis un 10% de descuento Una vez que vais a comprar El número de oferta Es el 2482 Lo hacemos copiar Seleccionamos la oferta El producto Lo miramos Lo comprobamos Tal, tal, tal Que lo queramos como nosotros Nos interesa Y en esta sección de aquí Promoción 2482 Y añadimos dos tenos delante Le damos a calcular Y nos sale un descuento del 10% Que recordad que al año Todo esto nos saldría A un 60% de descuento En total pagaríamos unos 2€ Por cada 2 años 2€ al mes Por cada 2 años que contratásemos Así que bueno gente Ahora sí que sí Nos despedimos Y os dejo ya con el final del vídeo Muchas gracias por haberme visto ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!